Delia Ramos tiene 64 años y hace apenas 24 meses aprendió a pedalear una bicicleta que por discriminación o por la necesidad de cuidar a sus hermanos en Torrón, Coahuila, nunca tuvo un acercamiento con un transporte de este tipo, que en ese tiempo era una actividad destinada a varones. La situación es, yo soy mayor de 8 hermanos, soy de provincia, soy de Torrón, Coahuila, y imagínense hace 60 años, pues se veía la discriminación de género en todo su esplendor, ¿verdad? ¿Qué esperanzas que una mujer tuviera acceso a una bicicleta? Porque ese era un deporte, una actividad exclusivamente para los hombres, las mujeres en su casa, apoyando con los hermanos, ayudándole a la mamá, y los hombres eran los únicos que podían poder accesar a una bicicleta. Sin embargo, hace dos años decidió que era el momento de recuperar el tiempo perdido y se subió por primera vez a una bici. No fue sencillo, fueron varios días y semanas invertidas. Y ahora que ya pedalea entre calles, avenidas, vehículos y motocicletas, sigue recordando con claridad el día que logró mantener el equilibrio en su bicicleta. ¡Guau! ¡Es increíble! Ya te voy a hacer un comentario, ¿no? Cuando vas tú en la bici, te proyecta, tu sombra se proyecta en la carretera, en todo, ¿no? Cuando hay sol, se proyecta tu sombra. Y lo primero que dices, ¡eso soy yo! ¡Guau! Aquí están los logros, ¿no? Con la paciencia y la dedicación. Ahora Delia forma parte del colectivo Mujeres en Bici, que ayudan a quienes no saben pedalear, capacitándolas para que se conviertan en parte de este grupo que en sus tiempos libres recorre en la Ciudad de México. Por casualidad, la verdad, yo tomaba una clase de zumba y aquí en el auto, en el velódromo, y bueno, invitaron a formar un grupo de bici. Me llamó la atención, pero me preguntaban que si ya sabía yo, pues no, 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 para nada, ¿no? Ni siquiera en mi vida me había subido a una. Sin embargo, bueno, pues me tuvieron mucha paciencia y pues aprendí a los 62 años. A dos años de tener contacto con su primera bicicleta, ya se atreve a hacer rodadas más largas por la ciudad. También ya conoce y domina los señalamientos básicos para comunicarse andando sobre ruedas y promueve el ingreso de mujeres a este grupo. Mujeres en Bici es una asociación creada para promover rutas urbanas, con el objetivo de compartir espacios públicos. Bueno, pues es una asociación que se fundó precisamente para ruta urbana, andar en la ciudad, para compartir espacios porque no estamos acostumbrados a compartir espacios. Entonces, el automovilista piensa que nada más para él son los carriles, el motociclista igual. Y bueno, pues el ciclista, bueno, pues estamos intentando, ¿verdad?, que compartamos espacios, ¿no? Además, pues es, tiene muchas ventajas, ¿verdad?, estar activa, estar en movimiento, pues te ahorras los estacionamientos, el embotellamiento en las calles. Entonces, es muy sano, es muy sano el hecho de que tomes tu bici y recorras tu col... En el Día Internacional de la Mujer, Delia Ramos invitó a las mexicanas para que se arriesguen a explorar y a descubrir las distintas facetas que ofrece la vida. Las mujeres somos muchas facetas y para mí, en este momento, rodar en mi bicicleta es una de ellas. Que la mujer, bueno, tiene muchas facetas, ¿verdad?, y que muchas veces no las hemos explorado todas. Sin embargo, pues es cuestión de buscar, de identificarse con algo, aparte de toda la actividad de casa, ¿verdad? Pero no nada más somos esa etapa, esa faceta, sino que podemos incursionar en cualquiera, en cualquier faceta que nosotros nos decidamos y nos agrade y nos guste. Y desde luego que hay gente muy valiosa, tenemos que aprender de muchas, muchas mujeres valiosísimas en la vida y qué bueno que se implantó este Día Internacional de la Mujer, que de todas maneras nosotros nos debemos de festejar siempre, ¿verdad?, no nada más un día. Para La Silla Rota, Francisco Nieto y Cintia Carrillo. Para La Silla Rota, Francisco Nieto y Cintia Carrillo.